Música Traza la realidad, creciendo por tus sueños. Universidad Latina de América, al bienestar por la cultura. Las oficinas de la Secretaría de Educación en Michoacán fueron liberadas por trabajadores administrativos al cumplirse el cuarto día de paro. Para levantar el paro, firmaron un documento con el secretario de Educación Jesús Sierra, en el que este se compromete a pagar el 25 de abril los adeudos del 2012 relativos al bono de rezonificación, prima vacacional y aguinaldo, pero algunos empleados no estuvieron de acuerdo. La secretaria general de la delegación de 3.6, María Berta Durán, afirmó que en caso de que las autoridades no cumplan con el pago el próximo 25 de abril, volverán a tomar el edificio educativo. Es obvio que si no nos pagan, debemos reaccionar al mismo. No sé, será nuevamente la toma, otra vez volver a una toma, salir a las calles, ir a ver al contador, etc. No sé, yo estoy en la mejor ánimo de confiar en que el esfuerzo que se está haciendo es a nivel institucional. La lideresa de la delegación de 3.6, adherida al CENTE, dijo que a través de un consenso se decidió liberar 51 áreas administrativas, mientras que en cuatro áreas se mantendrá el plantón hacia el 25 de abril. Y uno por uno se le fue preguntando, ¿estás a favor de la propuesta o a favor del paro? Y así nos fuimos en ese consenso. Y hoy te digo que fueron 51 áreas las que votaron a favor de la propuesta, contra cuatro que pugnan porque sigue el paro. Los trabajadores inconformes señalaron que quien debió haber firmado el documento era el secretario estatal de Finanzas, Carlos Río Valencia, pues de esta dependencia provienen los recursos para pagar el adeudo, por lo que mantendrán el plantón en cuatro áreas administrativas hasta que les den una nueva solución. Durán Rubio aseguró que algunos empleados están inconformes y asépticos por las experiencias que han tenido de que no cumplen con el pago, pero confío en que las autoridades cumplirán a cabalidad con los acuerdos. Muy escépticos. Las experiencias que hemos tenido los trabajadores de la educación en últimas fechas nos han dejado en esta posición, con escepticismo. Ya no creemos en nada ni en nadie. Las puertas de la Secretaría de Educación en el Estado quedaron abiertas y algunas áreas reanudaron sus actividades, mientras que los empleados inconformes siguen instalados en el plantón. Con información de Dulce Arriaga, informa Cuasar TV.